En esta ocasión hemos venido a ver el campo agrícola y vemos cómo trabajan los agricultores y agricultoras del valle de Zapotitán Y ahorita hemos venido a ver cómo se ve el cultivo de la milpa Se ve muy bonito, muy leguminoso Ahí lo podemos comprobar Este cultivo tiene 13 días ya de germinación Tiene un paso de fumigación para los insectos Y tiene la respectiva aplicada la gallinaza Se le han aplicado 24 quintales de gallinaza Es un material orgánico del que, digamos, lo que defeca la gallina De ahí se sale la gallinaza Con el tiempo se convierte como el polvo y así se le estira muy cerco en el campo Se distribuye En la línea donde va el surquito de maíz Ahí se le aplica la respectiva gallinaza Para poder ver este crecimiento que vemos en la planta Muy bonito, muy leguminoso Ya muy pronto le pegaremos una aplicación con sulfato de amonio Para darle un poco más brillo a la planta Pero acá podemos ver que también se ve muy bonita la planta Solo con la aplicación de la respectiva gallinaza Le vemos el crecimiento a la planta Y muy leguminoso Este cultivo ahí lo podemos comprobar Saluditos cordiales para todos mis buenos amigos en Youtube Una y mil bendiciones para todos mis buenos amigos en Youtube Y estamos mostrándole el desarrollo del cultivo del maíz Donde se le ha aplicado la respectiva gallinaza Así es como va el cultivo Va creciendo muy bonito Ahí podemos comprobar el crecimiento de la planta Va muy bonita la plantita Muy leguminosa Y lleva un buen crecimiento Acá vemos muy bien bonito los surquitos Como van creciendo las puntitas Muy bonitas Saluditos cordiales para todos mis buenos amigos en Youtube Y saludos cordiales para cada uno de los agricultores y agricultoras Que trabajan día con día Para hacer producir el campo agrícola Saludos cordiales y muchas bendiciones Vamos a ver ¡Suscríbete! Gracias.